Van pasando los días y tú ni siquiera te acuerdas del que te dio el aliento de vivir, que te infundió la vida ¿Por qué no te preguntas quién creó el aire que respiras? ¿Quién hizo el agua y sacia tu sed y refresca tu vida? Y trató por qué y vagas por el mundo sin fe y nunca te detienes a ver qué será de tu alma La vida se va como se va la niebla fugaz No dejes a la muerte llegar sin Jesús en tu alma No dejes a la muerte llegar sin Jesús en tu alma Entretenido vives tal vez en tus ocupaciones Tus hijos del trabajo y el hogar son tu mayor excusa Pero cuando tú mueras te dirán que se perdió tu alma Y con dolor por siempre llorarás pues ya no hay esperanza Y trató por qué y vagas por el mundo sin fe Y nunca te detienes a ver qué será de tu alma La vida se va como se va la niebla fugaz No dejes a la muerte llegar sin Jesús en tu alma Y trató por qué y vagas por el mundo sin fe Y nunca te detienes a ver qué será de tu alma La vida se va como se va la niebla fugaz No dejes a la muerte llegar sin Jesús en tu alma